Este 5 de noviembre, Estados Unidos se une para decidir su futuro. Una cobertura hecha para ti desde México y Estados Unidos. Donald Trump, Kamala Harris, los protagonistas de una noche histórica se enfrentan en una batalla electoral que marcará el futuro de Estados Unidos. Elecciones Estados Unidos 2024. Este 5 de noviembre, edición especial Imagen Noticias con Nacho Lozano.